Llegó el japonés, Toyota Corolla, bonito como el solo y jala como un campeón, tracción delantera, independiente, suspensión, Toyota Corolla. Tremendo motor de larga duración, cuatro cilindros, mil seiscientos, Toyota Corolla. Potencia sin restricción y suave su dirección, es grande en economía, pero camina millón, Toyota Corolla. El mejor carro del mundo entero, ha llegado a Venezuela, la mejor tecnología, obra de gran maestría. Llegó el japonés, Toyota Corolla, Toyota Corolla, el milagro japonés. Toyota Corolla.